Me lo estoy pasando muy bien esta noche El show de Carmen, sí Yo que soy muy ansiosa y quiero llevarlo todo para adelante Entonces estoy a la vez llevando mi carneta de cómico y de músico Por si me ha dado un falla Dentro de poco, ventriloquismo ¿Ves? ¿Ha parecido que he cantado bueno o no? Yo no os creí Capaces de expiar los pecados Y de resucitar estrellas muertas Y de cantar De reinventar significados De palabras que nos atormentan Y de bailar hasta desfallecer Y de labrar con lunas y corales Cruzan las tablas de la ley Para que puedan brillar Como supimos brillar Tú me enseñaste a brillar Quiero creer Que alguna vez fui capaz De transfigurar tu miedo en calma Quiero trazar constelaciones Uniendo cada lunar en tu espalda Quiero bailar nuestro último balz Oh, que dos, dos, dos Que dos, dos, dos Hoy nos veo bailar Cómo sabemos brillar, sólo supimos brillar Tú me enseñaste a brillar Y yo te voy a enseñar Cómo se baila este guay Y que todos nos vean bailar Cómo sabemos brillar Cómo sabemos brillar Cómo sabemos brillar Cómo se baila este guay Cómo se baila este guay Cómo se baila este guay